Concretamente, lo interesante de todo análisis es que el fundamento de cualquier análisis debe partir de un punto cierto. Y el punto más cierto aquí es que la evidencia demuestra que imitan vivencias mías hacia mí, o sea, nada menos que hacia mí. ¿Cuál es la razón de que repitan una y otra vez el mismo esquema de poder y siempre la misma excusa? Francamente no se puede caer en el relato que hacen los musicólogos, yo les digo musicólogos a los que hacen musiquita para instalar la agenda, ¿no? Y no se puede porque, primero que nada, no tienen una independencia ideológica ni una pertenencia ideológica, tienen una finalidad operativa. No es lo mismo, no es lo mismo. Por eso es que, precisamente, no pueden hablar de lealtad ni partidaria ni ideológica. Cuando hablan de libertad partidaria no están hablando de libertad ideológica, y cuando hablan de libertad ideológica se apegan a una pertenencia partidaria. Eso significa que en ninguno de los dos casos es cierto lo que tienen para proponer. Dicho de otro modo, la finalidad supera al sector de pertenencia y a la idea. Y es que no son gestores de ideas, son ladrones de ideas, y no son gestores de pertenencia, son gestores de agenda. Y la agenda que tienen es siempre la misma, es una estafa, otra estafa, otra estafa, y robarse todo, económicamente y políticamente y demás. Por eso es que su función es la destrucción de ideas y de partidos. Cuando yo digo que destruyen partidos me refiero a lo más honorable que pueda tener un partido político. Y su pertenencia a cada partido no es ideológica, es de agenda. Por lo tanto, se caen a la mierda todas las fichas que quiso jugar Sabatella, se caen a la mierda todas las fichas que quiso jugar Socialismo para la Victoria, y ni te digo cómo se caen a la mierda las fichas que quiere jugar Donda. Termina siendo el modo de obrar de Carrío, Pino Solanas, Donda y Prat-Gay, el de Biner, el de Macri, la agenda de todos los partidos políticos. El de Moyano, que estuvo con Massa, con Cristina, con Néstor, estuvo con el kirchnerismo, con el masismo y con el macrismo Moyano. Bueno, la agenda, cuando la agenda de todos los partidos es la agenda de un sector de poder, que es lo mismo que le ocurrió en un ejercicio político y comunicacional a Otavis y otros personajes, terminás haciendo lo que hace Malena Pichot. Y convertís a un partido político en un circo mediático, donde vas a necesitar un Feynman bueno y un Feynman malo para hacer un escenario de falacias. Y el escenario de falacias es claramente un escenario de falacias cuando el propio Evita le está diciendo a Feynman que Feynman trata de fierrero a personas en un contexto donde le da carta franca a la dictadura militar, por esa vía, ¿no? O sea, ¿qué les vas a pelear con brillantina? A un genocida vas a darle una pelea desde la brillantina. Si en vez de decir fierreros hubiera dicho que había un error político que condenaba las bases al suicidio y lo hubiera planteado desde un lugar de pertenencia, con heridas propias y con un ejercicio jugado, donde él en el momento donde ocurrían estas cosas hubiera bregado por una lucha política diferente, entonces podríamos escuchar una voz que por lo menos asume una historia personal de su vida en un ejercicio político histórico de su vida. Pero como lo cuenta desde un lugar como de afuera, como lo ha contado siempre, pareciera más que nada el relato de un tipo que le quiere decir con qué pierna patear a jugadores que tienen quizás el tobillo infiltrado, que no sabe cuál es el condicionante físico que tienen ni estructural ni demás, es una ridiculez en todos los aspectos que lo quieras plantear es una ridiculez porque hace la defensa de los dos demonios que se le vierte a una situación política que luego despliega a Alfonsín en el punto final y la obediencia debida y que culmina un ciclo firmando un pacto de olivos que garantiza una deuda externa ilegítima y que vuelve a garantizar una y otra vez sistemáticamente el programa de la dictadura militar genocida. Eclesial, militar, genocida y empresarial, civil y militar, estatal y privada. Esas andanzas, estas canciones que pasa FM de la tribu, operan bajo la misma lógica. ¿Qué genera? Un juego de maris, de luz, de luces, de luciérnagas, de marías, de valentinas, de cantidad de exnovias y fíjate cómo destrozó generaciones enteras porque desplegó ese juego durante 15 años o más. Incluyendo la agenda de ciertos nazis que ni te digo, ¿no? Y la agenda de los Mitres, porque parece que acá nos olvidamos que el diario La Nación estuvo siempre ligado a un montón de personajes que estaban en Radio Mitre, que estaban en Nacional y Rock Radio y que terminaron metiéndose ahí adentro en el diario de los Mitres durante mucho tiempo y parece que nos olvidamos que Esmeralda Mitre estuvo con un exfuncionario de De La Rúa, ¿no? Y que defendió a la dictadura militar. Y no tienen problema, nadie tiene problema en trabajar en el diario La Nación. Ahí no hablan de boicot. El boicot me lo hacen a mí que soy de izquierda. En nombre de una persona que defendió una agenda política del saqueo para instalar una deuda externa haciendo cantidad de artimañas atroces. La verdad que no resiste el menor análisis. No resiste el menor análisis. Esa agenda que tiene FM La Tribu es una estafa social y política y es una estafa a la democracia. Y además está a la vista, está a las claras, porque aparecieron en el diario de los Mitres, aparecieron todos, ¿no? Y en Radio Mitre también, y bueno, en fin. Y en Nacional y Rock Radio y FM La Tribu también. No, 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 no existe una situación donde la verdad de la mar, la verdad de la mar, ¿qué verdad de la mar? Si no necesitas todos los partidos políticos para eliminar a una persona cuando tenés razón en algo, podés enfrentarlo con puntos de razón puntuales. Acá no hay puntos de razón puntuales. Acá hay puntos de enajenación puntuales. Y en esos puntos de enajenación es donde vos enajenas la política. Y cuando la política se enajena, la agenda que vas a tener es violencia económica y social. Violencia cultural. Y violencia jurídica. Porque parece que los estratos sociales que son reacios a todas las violencias son los que avalan y practican todas las violencias siempre y cuando esas violencias puedan quedar impunes. En ese sentido, generan un condicionante social a través de la estigmatización del otro y la desacreditación del otro y la difamación del otro como justificativo masivo para generar masa para destruirlo. O sea, los que sufrieron a la dictadura militar con el error de no lograr consenso logran un consenso para lograr una dictadura económica. Puta, qué evolución de mierda que han tenido, hermano. La verdad que podrían haber aprendido algo del pasado y haberle enseñado algo al futuro en vez de abnegar el futuro y repetir el pasado en peor medida. Porque ahora resulta que no necesitan ni siquiera al ejército para ejercer dictaduras sociales que instalen de nuevo más deuda externa. Y ese es tu mar. Tu mar y la verdad de tu mar es que la verdad de tu mar es un mar lleno de mentiras. Son mentiras que dicen ustedes para enriquecerse legítimamente y han matado a cantidad de personas. Con firmas, con hambre, con bala, con palazo, con cárcel, con censura, con difamación. Ustedes destrozaron familias enteras. Y después están hablando de el hijo y el padre, que se reúnen y qué sé yo. Y después están hablando de que están en contra del sistema patriarcal y de la figura patriarcal. Y resulta que instalan patriarcados, matriarcados. Y en ambos casos se vuelven de vuelta eclesialmente jurídicos. Y de vuelta vuelven a la teoría de los dos demonios aplicada en desventaja económica y desventaja jurídica y desventaja política. Creada por ustedes mismos. Y dentro de un sistema de gobierno donde gobierna el macrismo de la nación entera, ustedes hacen esto y ustedes se quieren pintar como parte débil. Cuando no pueden por ningún lado pintarse como parte débil porque son cómplices directos del macrismo. Y se hacen las víctimas del macrismo. Termina quedándonos en claro a todos que lo que ustedes han montado es un circo de falacias.